Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y antes que nada, por favor, dejadme que os dé las gracias por la acogida que ha tenido el libro de Prohibido Creer en Historias de Amor, la edición especial que ya se puede pillar en preventa, os dejo el link aquí debajo, porque estoy flipando, es la primera vez que un libro mío llega al número uno de Amazon, la primera vez que me hacen una edición especial así de chula, la primera vez que me encuentro con esta acogida tan inmensa de todos vosotros, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y para quienes no podéis conseguir esta edición, no os agobiéis porque hay un montonazo de sorpresas aún preparadas con el lanzamiento del libro y con las cosas que van a venir después, viajes, presentaciones, firmas, abrazos para todo el mundo. Dicho esto, qué fuerte lo de los libros de youtubers, eh, madre mía, que los youtubers están publicando libros, no que estén publicando libros, que llevan como tres años haciéndolo, porque sí, yo ya hice un vídeo sobre libros de youtubers hace dos o tres años y lo he estado revisando para ver qué ha cambiado, ¿no?, en mi forma de pensar, en el propio mercado editorial, en la manera de enfrentarse a estos proyectos, y he dicho, pues voy a hablar otra vez sobre el tema, porque ha pasado tanto tiempo desde que empezaron a salir los youtubers en libros y todo el mundo se escandalizó y todo el mundo temió por la literatura juvenil, que ya va siendo hora de recoger todas las opiniones que se han acumulado durante estos años. Al principio de los tiempos, allá por cuando empezaron a publicar a los youtubers, las editoriales lo que principalmente tenían en cuenta era el número de personas que seguían a ese youtuber o a ese influencer. Ahora mismo eso vale, por supuesto, pero no es lo único. Necesitamos que ese youtuber tenga un mensaje, una identidad, algo que quiera transmitir y que se pueda transmitir a través de un libro. Esto parece una tontería y una obviedad, pero no es así. De hecho, se ha demostrado que muchos youtubers que no tienen ningún tipo de mensaje, cuando han querido pasar el contenido de los vídeos al papel, se ha demostrado que muchos de sus seguidores no lo han seguido. De hecho, directamente han pasado del libro y han seguido viendo sus vídeos con el mismo número de visitas. En resumidas cuentas, que hay youtubers que por muchos números que hagan en un vídeo, no van a vender un solo libro porque su público simplemente no está interesado en leer ni siquiera los libros de su ídolo. ¿Qué te pones tú a pensar y dices, madre mía? Sin embargo, youtubers que sí que tienen un mensaje, y me da igual el tipo de canal que hagan, puede ser de humor, puede ser de blogs, puede ser de bromas telefónicas, me da lo mismo, pero sí que tienen una identidad y han sabido traspasarle al papel, eso sí que han demostrado que sus proyectos literarios sí que tienen una dimensión más allá de sus canales. Y aunque los primeros libros sobre youtubers, si os fijáis, eran sobre ellos mismos, eran reflexiones, libros de humor, pero siempre sobre su persona, con ellos como protagonistas o con el contenido de su canal llevado íntegro al libro, ahora lo que más prima son las historias. Lo que las editoriales buscan y también los lectores son historias. Si encima las ha escrito tu ídolo, pues es mucho mejor. Pero las novelas, con sus tramas y sus personajes, su emoción, sus clímax, su introducción, nudo y desenlace, es lo que más ha enganchado a los lectores. De este tipo de libros hay una barbaridad de ejemplos, y mismamente el Rubius que empezó haciendo un libro de no ficción, ha acabado creando un universo de libros y de cómics apoyado por artistas que se mueven en el campo gráfico o literario. Pero ¿cuál es el riesgo para mí en todo esto? Porque claro, las editoriales al ver que eso funcionaba han dicho Ah, pues muy fácil, yo le pongo el nombre ahí, pum, le planto el nombre en la portada del youtuber que sea y ya pongo a alguien a escribir una historia que más o menos se inspire en lo que él hace. Pero es que no es tan fácil, porque también nos hemos fijado que muchos youtubers que han hecho eso se han separado tanto de lo que de verdad son, que ni siquiera los suscriptores que se compran su libro le reconocen en él. Porque si al final para el youtuber el libro es solo un producto de merchandising, es una campaña más de publicidad, con la que él saca unos cuantos miles de euros, en la que él solo tiene que aprobar la idea, dejar que pongan su nombre en la portada y su foto en la contra, el libro acaba muriendo porque al final quien más fuerza tiene que poner en ese libro es el youtuber. Y si ese youtuber no se ha implicado de verdad, como lo hacen los que escriben el libro, como los que somos escritores, sabiendo que te has dejado el sudor y la sangre durante horas y horas delante de un ordenador creando una historia, el libro le da igual y por tanto a sus seguidores no les llega. Él cierra dos fotos en Instagram, un tuit y una presentación en Madrid y se queda tan tranquilo como si de verdad fuese una campaña de cualquier otra marca y no la presentación de un libro sin que le importe tres pimientos si ese libro tiene o no un recorrido. Así que si esto es algo que también he aprendido, el youtuber tiene que estar implicado al 100% durante todo el proceso y no dejarlo morir en cuanto ha publicado el libro. Lo que yo sigo sin entender es lo de que hay editoriales que sean capaces de publicar a youtubers que actualmente, ahora, en el presente, están compartiendo con su público mensajes misóginos, homófobos, de incitación al odio y un montón de cosas igual de terribles. A mí me da igual que el libro sea de fantasía, en un mundo mágico, con un pony como protagonista, si ese youtuber está compartiendo mensajes de ese estilo con la sociedad y en concreto con un público joven e influencial. Sí, ya sé que simplemente con no leer el libro es suficiente, pero para mí no, yo tengo que decir algo, tengo que criticar esta falta de ética tan enorme. Pero de verdad, por no quedarnos con el lado amargo de esta situación, os lo digo en serio. La posibilidad que se está dando a gente súper creativa de llegar a las librerías y de crear proyectos distintos me está pareciendo fascinante. Gracias a este momento estoy conociendo a gente súper creativa, a artistas que tienen que contar un montón de cosas que lo hacen a través de la poesía, que lo hacen a través de los cómics, que lo hacen a través de las novelas, de los relatos, que me está dejando loquísimo. Y no es porque yo sea uno de los autores, pero este momento ha dado la oportunidad a libros como Y luego ganas tú a llegar a las librerías. Un libro que ha ayudado a un montonazo de gente que no dejamos de recibir cientos de mensajes constantemente sobre lectores que se han sentido identificados y que han encontrado la fuerza para luchar contra el acoso y cuya parte de los beneficios ha sido destinada a una ONG contra el bullying. Por no hablar de todos los booktubers que han publicado o van a publicar sus novelas compartiendo a otro nivel su pasión por la literatura. ¿Y qué ha pasado mientras con el mercado editorial juvenil? ¿Qué ha pasado con los autores que no son influencers? ¿Han podido seguir publicando? Sí. ¿Han aparecido autores nuevos que no tenían nada que ver con redes sociales? También. En grandes y en pequeñas editoriales. Porque como ya dije en aquel vídeo, este tipo de libros que generan tantos ingresos permiten a las editoriales poder utilizar parte de ese dinero en autores nuevos que están comenzando. Está mimoso. Así que nada, igual dentro de dos o tres años vuelvo a hacer un vídeo viendo cómo ha evolucionado el campo y si todos los autores son youtubers o todo lo contrario, que los youtubers ya no publican libros porque su plan es, no sé, sacar discos de música o hacer su película. ¿Quién sabe cuál será el futuro? Mientras tanto me encantará saber cuál es vuestra opinión al respecto, si habéis leído algún libro de youtubers, cuál que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.